mientras los vídeos en 4k que estén en youtube no se han codificado con el h.265 no no podemos cantar victoria no podemos tener una buena calidad de vídeo no podemos disfrutar de un vídeo excelente que se vea con ultra hd pero con una calidad impresionante no no podemos cantar victoria lamentablemente porque porque el codec h.264 está hecho para los vídeos full hd pero lamentablemente google en este caso está codificando los vídeos 4k en h.264 y eso no corresponde debería ser en h.265 los vídeos en 4k porque ahí se notaría mucho más la calidad sobre todo cuando hay escenas de movimiento o de deporte o de concierto o de grabaciones de ave o de grabaciones de de eventos siempre cuando vaya en movimiento en cualquier vídeo 4k se va a notar la diferencia cuando hay una codificación en este parte en este caso de google que la verdad es muy deficiente entonces cuando llegue el día en que los vídeos en 4k estén codificados en h.265 ese va a ser un gran día porque ahí nos vamos a estar ahorrando un montón de mega un montón de giga en algunos casos y vamos a tener una calidad impresionante impresionante sin mayores sacrificios mientras tanto le vamos a agradecer el apoyo obtenido a sebastián doffler porque gracias a los conocimientos que nos ha entregado y gracias a él que yo estoy haciendo posible el hecho de que yo esté entregando conocimiento a través de internet también es recíproco es recíproco así que todo calza todo se devuelve todo está disponible así que a disfrutando más